¿Cómo quieres que te diga que tengamos ya esta guerra tonta? Que a nadie importa, te quiero abrazar Desde luego hay razones para continuar Este amor perfecto, nada de miedos, ya no puedo más Y mirarnos en silencio ya no vale por amor No hay lugar en este mundo donde guarde tu recuerdo Necesito de tu boca, voy muriendo por tu cuerpo Y te grito esta palabra, me la escondo para ti Te amo, te amo Lo que siento es tan intenso, tanto que te necesito Te amo, te amo hasta morir Dulce enemiga, vuelve conmigo por favor Todos saben, no hay secreto, somos lo que ves Uno para el otro, pasión adentro y sabemos amar No perdamos nuestra vida, vamos a intentar Como un par de locos dueños del mundo, volvamos a andar Y mirarnos en silencio, ya no vale por amor No hay lugar en silencio, ya no vale por amor No hay lugar en este mundo donde guarde tu recuerdo Necesito de tu boca, voy muriendo por tu cuerpo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, lo que siento es tan intenso, tanto que te necesito Te amo, te amo, te amo hasta morir Dulce enemiga, vuelve conmigo por favor Te amo hasta morir Gracias por ver el video.